Uno de los más impresionantes centros arquitectónicos de la antigua cultura maya en Chiapas es Bonampak, que traducido de esta lengua al español significa muros pintados, que como su nombre lo indica, preserva impresionantes pinturas con más de 10 siglos de antigüedad. Pese a no ser uno de los centros arquitectónicos mayas más impresionantes de esta cultura, su importancia radica en la apreciación de esta escritura antigua que cuenta con diversos pasajes de su existencia. En estos momentos estamos aquí en la zona arqueológica de Bonampak, donde vas a ver los monumentos grabados y el templo mural maya. Se trata de 790 a 792 d.C. Aquí el más hablado, el gobernante, se llama Chan Muan II. Es el último más auge más destacado de esta ciudad culto religioso maya. De acuerdo a los especialistas en arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Bonampak es destacado por la excelente ejecución de dinteles de piedra, estelas y monumentos labrados, primordialmente destacando su desarrollo pictórico. En la escena 1 nos muestra Chan Muan festejando su 5 años de gobierno. Lleva su batón de mando y lleva su escudo de inframundo, Kinechahau, y abajo vemos el Xibalba o el inframundo. La estela número 2 nos muestra Chan Muan 776, casa con la doncella de Yaxilán, enfrente de su madre, el que le ha visto bueno la boda de su hijo. La forma de casarse tenía que pinchar los dedos y depositar sus gotes de sangre en la básica de copal. Una vez terminada ahí, traspasa la sangre en el plato que lleva la madre, en la mano derecha. Una vez recogido de su hijo, ya se acerca y lo recoge el plato de la nuera, y se unen los papeles y lo lleva a cama en los templos y así se declaran casados, matrimonio a su hijo. Chan Muan celebra sus 10 años de gobierno. Hemos a un prisionero sometido en cuchilla de pies, los tiene amarrados sus brazos y su mueve de mano y su lanza es quebrada. Un personaje muy importante porque él cuenta con su barro aquí abajo y sus penachos muy lujosos, pero muy cortitos las plumas que trae. Entonces posiblemente es originaria del Golfo. Pero aquí fue ejecutado, fue acusado como espía de Bonampara. Una de las máximas expresiones considerada como única del mundo maya mesoamericano, está plasmado en el edificio 1 donde se encuentran las pinturas, que mantienen un buen estado de conservación, narrando actividades cotidianas de los supremos líderes, sacerdotes o personas de alto rango. Cuarto número 1, nos habla preparación de batalla y presentación al heredero. Cuarto 2, la batalla y la tortura y la decapitación. Cuarto 3, celebración de victoria. Donde nos habla cómo pinchaba sus genitales y cómo pinchaba la lengua de las mujeres dancellas para ofrecer a los dioses por haber ganado a su gobernante en la batalla. Eso es lo que se puede ver en este templo mural. Y no fue habitacional, fue centro ceremonial para que pasen los gobernantes a quemar el dedo para adorar a los dioses Hunapcu y Alixamna, y Alchel, y Alcuculcán o Quetzalcóatl. Ellos vivían al de alrededor dispersamente, teniendo sus torcones de medalla y techo con pura palma. Así era su vida, por eso eso no se puede encontrar, ya se deshizo totalmente. Todas las que fue hechos con piedras y todo, fue para culto de la religión nada más. El Bonampac fue declarado centros académicos como la UNAM, y aquí fue casa de adiestramientos para mejores arquitectos, matemáticos, en astronomía, en medicinas, en chamanes, todo. Entonces esta escuela como fue universal, les invitaba a los Olmeca y también a los Ateca, vengan y te preparan, ¿qué quieres? ¿La matemática, la astronomía, o el chamán, o para gobernar? Una universidad totalmente. Miles de visitantes acuden a este lugar a conocer las maravillas que guarda la zona arqueológica de Bonampac, que se encuentra ubicado en el poblado San Javier, en plena selva lacandona, al que llegar es muy fácil. Tomando como referencia la ciudad de Palenque, debes tomar la carretera federal 199, que dirige a Ocosingo hasta el entronque de la carretera fronteriza del sur. Posteriormente, llegar al crucero de San Javier, en el kilómetro 122. Para tomar la desviación, la canja Chansayab, a 4 kilómetros llegar al crucero de Bonampac, para posteriormente abordar un transporte público que te trasladará hasta la zona arqueológica. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete. Gracias por ver el video.